¡Buenas tardes Miami! Muchísimo cariño, así que vamos a ver cómo me va y por supuesto a darles mucho amorcito en este día. Bueno y mi primera rosa con muchísimo cariño para ti, mujer tan especial que nos endulzas todas las mañanas aquí en el canal, que siempre estás dispuesta con esa buena energía que nos transmites, así que feliz día para ti hoy. Muchas gracias. ¿La vas a pasar muy bien? Sí señor. Ah bueno, ¿me merezco un piquito? Sí. Feliz día amor, ¿listo? Bueno y ahora vamos a entrar a noticias y vamos a darle un detallito a esta rosita a una persona muy especial que siempre nos recibe todos los días con la mejor actitud, siempre sonriente y muy amable. Así que mi amor, toma tu rosita. Feliz día internacional de la mujer, que la pases muy rico y gracias siempre por estarnos recibiendo con esa hermosa sonrisa. Divino, mil y mil gracias de verdad, muchísimas gracias al canal RCN y a usted, mil gracias. Me merezco un piquito desde ahí de lejitos, a ver, a ver que no se para. Muchísimo amor, Ana Karina, feliz día de la mujer, que la pases increíble. Uy, qué lindo. Por tu buena sonrisa, por tu buena actitud, por ser esa mamacita siempre que nos alegra todas las mañanas y en tus presentaciones. Tan bello, muchísimas gracias, qué lindo detalle, me encantan las rosas y sobre todo hoy que es un día tan especial, que es el Día Internacional de la Mujer, a todas las mujeres, besitos para todas. Bueno, te vamos a dar mucho amor por todos los días y por supuesto, quiero que le envíes un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo en el exterior. Claro que sí, a todas las mujeres que disfruten este día, que aprovechen para que las consienta, para que les regalen rosas y que sean siempre muy felices, que sean auténticas sin buscar aprobación de nadie. A ver, quiero que me quede el besito para acá, ahí tú. Y Dania, en este día tan especial de la mujer, quiero que te sientas muy feliz, gracias por darnos tu sabiduría, tus enseñanzas, eres excelente periodista y hoy te queremos decir Feliz Día Internacional de la Mujer. Oye, gracias, muy amable, me encanta compartir un momento así, gracias por eso. ¿Quieres un abracito? He traído esta rosa especialmente para ti, para desearte un Feliz Día de la Mujer, que la pases muy rico. Gracias. Así que quiero saber cómo celebras este día. Bueno, este, ¿cómo celebra? No, ¿cómo me lo van a celebrar? Bueno, también. No, ¿cómo lo celebro? Pues ando medio enfermita, entonces no puedo hacer mucho, trabajando, deseándole a todas las mujeres un feliz día y en la casa me espera una cena bastante diferente hoy, por lo que ando como enfermita, pero bueno. Bueno, yo te diste a Rosa para que te alivies, para que estés con la buena energía y por supuesto para que nos sigas regalando esa sonrisa tan divina todas las mañanas, al mediodía y bueno, cuando te vemos por ahí. Ay, gracias para todas las mujeres. Feliz Día. Que sigan siendo esas mujeres berracas, trabajadoras, luchadoras, soñadoras. Perdón, antes de que comience el noticiero, pues he querido traer estas dos rosas especialmente para ustedes, para desearles un feliz día, así que la disfruten con muchísimo amor, que hoy sea un día muy especial para ustedes y sobre todo que nos sigan regalando toda esa sabiduría y paz que nos transmiten a todos los hombres. Muchas gracias, las mujeres, las mujeres damos vida, empezando por ahí. Entonces, bueno, que sean todos los días, todos los días, gracias. ¿Y tú? Feliz Día para todas las mujeres. Ah, muy bien. ¿Te merezco un besito, Jessy? ¿Un abracito? Ah, y por acá. Feliz Día, pásenla rico. Y hemos terminado. Chao, compañeros de Miami. Chao.